Bienvenidos todos a una sesión más de Toastmasters, donde se forman los líderes. ¿Alguna vez alguno se ha enfrentado a una situación en la que hay un problema de discusión, ya sea con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe? Esos momentos incómodos en los que el argumento lo dice todo. Uno no escucha, el otro grita y habla de más. Pues aquí estamos para aprender a expresarnos, a comunicarnos y día a día mejorar ese aspecto de nuestra vida. No somos unos maestros, no somos unos profesores, simplemente es ayuda mutua, en donde cada uno aprende algo diferente de cada socio, de cada Toastmasters. Y para no dar mucho rodeo, Greta, por favor, ¿podrías? Te voy a compartir mi pantalla, ¿podrías por favor decirnos qué es Toastmasters? Me metí un compacto, no lo encuentro, disculpa, ahí está acá abajo. Listo. ¿Qué es Toastmasters? Sí, ahí sí puedes darle pantalla. Sí, sí, sí. Diría, es Toastmasters Internacional, es una organización educativa. Sin fines de lucro, que enseña el arte de hablar en público y las habilidades de liderazgo, a través de una red mundial de clubes. Con su sede en Inglewood, Colorado, la organización cuenta con más de 358 mil miembros, en más de 16 mil 800 clubs, en 143 países en el mundo. Continúo con, ok. Desde 1924, Toastmasters Internacional ha ayudado a personas de todos los orígenes a convertirse en oradores, comunicadores y líderes más seguros de sí mismos. Gracias, Greta. Carlos Corzés, ¿podrías por favor decirnos la visión y misión de Toastmasters, así como también sus valores? Claro que sí, Cintia. Visión y misión de Toastmasters Internacional. Facultar a la gente para lograr todo su potencial y hacer realidad sus sueños. Mediante nuestros clubes de socios, la gente de todo el mundo puede mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo, y encontrar el valor para cambiar. ¿Cuáles son los valores de Toastmasters Internacional? El respeto por la persona, la integridad, servicio a los socios, dedicación a la excelencia. Nuestros valores fundamentales nos ofrecen un medio no solo para guiar, sino también para evaluar nuestras operaciones, nuestra planificación y nuestra visión para el futuro. Se da la palabra al Toastmaster. Gracias, Carlos Corzés. Cortés, perdón. Y en esta ocasión, nuestro evaluador general estará a cargo de nuestro compañero Carlos Leal. Carlos, ¿podrías por favor explicarnos en qué consiste tu función y cuál es tu equipo de trabajo? Con mucho gusto, señorita Toastmaster. El día de hoy voy a estar muy al pendiente de que los funcionarios cumplan con sus actividades de manera correcta, es decir, de acuerdo a los estatutos de esta organización. Y voy a procurar que estemos siguiendo la agenda, así como las evaluaciones que sean proporcionadas, que sean completas y correctas. Pero esto no lo haré yo, sino que me apoyaré, o más bien lo harán algunos compañeros. El primero de ellos es Víctor Vázquez, que nos va a ayudar con la función de director de tópicos. Víctor, ¿podrías describirnos en qué consiste esta divertida asignación tuya? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Mi función esta tarde es hablar, hacerles unas preguntas a cada uno de ustedes, tratando de que ustedes de alguna manera exploren su sentido de la improvisación. Recuerden que tienen de cierto tiempo, de uno a dos minutos, y hay que usar la palabra de la semana y ocupar lo que es una introducción, un buen desarrollo y un fuerte cierre. Esa es la palabra a Karol. Muchas gracias. Uno a dos minutos en la participación de discursos improvisados. También tendremos, por supuesto, al evaluador de estos tópicos, que será Carlos Cortés. Carlos, ¿qué harás el día de hoy? ¿Qué tal compañeros? Pues yo voy a evaluar no solamente la forma en la que dirigen los tópicos, sino que estos deben de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y además voy a evaluar que contesten correctamente la pregunta asignada y prácticamente la función, su forma de desarrollar el tema, la postura corporal. Y esa va a ser mi función. Se habla la palabra a Carlos Leal. Muchas gracias, Tocayo. Y por supuesto, la siguiente doble función que nuestro presidente nos apoyará hoy va a ser el contador de moletillas, así como el evaluador gramatical. Carlos Sarana, ¿en qué consisten estas dos funciones? Generalmente, cuando hablamos, solemos utilizar una serie de palabras o de frases cortas que estamos muy acostumbrados a utilizar como a manera de conectores en lo que pensamos qué decir. Decimos frases como, o tal vez, o sin embargo, hay muchas palabras de ese tipo que utilizamos y que no aportan nada a nuestro discurso. Podríamos simplemente omitirlas y realmente diríamos exactamente lo mismo. El día de hoy voy a estar contando esas palabras que son conocidas como moletillas y al final de la sesión voy a hacer un reporte de estas palabras. Otra cosa que voy a hacer en la sesión de hoy es la evaluación gramatical. Y esta evaluación gramatical consiste en poner mucha atención a la manera en la que presentan sus discursos cada uno de los oradores para verificar que su discurso esté bien estructurado, que sea entendible, que tenga una gramática correcta, que no caiga en vicios del lenguaje como cacofonías, como neologismos, como barbarismos, y en dado caso, sugerirles alguna alternativa a cualquiera de estos vicios en los que hayan caído. Otra cosa que voy a hacer como director gramatical es presentarles la frase y la palabra de la semana que el día de hoy la frase y la palabra de la semana son realmente una sola. Nuestra palabra de la semana es retórica y la retórica me gusta mucho como la definió Platón dentro del diálogo de Fedro. La retórica es el estudio de cómo nos comunicamos y se aprende mejor fuera de los métodos tradicionales. La mejor retórica viene de creer realmente lo que se está diciendo. Nuevamente, ¿la retórica qué es? Pues la retórica es esa disciplina transversal a muchos campos del conocimiento como la literatura, como la política, como la publicidad, periodismo, educación, etcétera, que se ocupa de estudiar y sistematizar los procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje. Esto es muy importante. Puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, además de su finalidad comunicativa. En pocas palabras, si tú tienes una retórica magnífica, vas a cautivar a tu público, ya sea con un discurso muy persuasivo o con algo muy hermoso que haga volar la imaginación de las personas. Evaluador general, regreso contigo. Muchas gracias, Carlos. Y estoy sorprendido porque yo nunca había estado enterado que lo que hacemos continuamente en Toastmasters es mejorar la técnica o la retórica en el área de la comunicación. Es impresionante. Gracias por iluminarnos en esa área. Y les recuerdo, como dice nuestro compañero, que utilicemos la palabra tanto como sea posible en nuestras participaciones improvisadas o preparadas. Y antes de regresarle la palabra a nuestra Toastmaster, quiero recordarles la función del director de tiempos, que también seré yo el día de hoy, porque me gusta mucho estar en todos lados. Y voy a hacer algo muy sencillo. Cuando tengamos los discursos preparados, estos van a ser de cuatro a seis minutos el día de hoy, ya que serán rompehielos. Al minuto número cuatro van a ver la luz verde detrás mía, que en un par de segundos van a poder visualizar algo así. Al minuto cinco el color amarillo y al minuto seis el color rojo. Cuando vean el verde significa que pueden concluir, ya que han cumplido con el tiempo mínimo establecido. Al minuto cinco o el color amarillo significa que se acercan a la culminación de su participación. Ya en el color rojo, que está detrás mío, significa que han estado terminado ya todo lo que han dicho. Tienen solamente 30 segundos adicionales para concluir. Y en la participación de los discursos improvisados, al minuto uno van a ver el color verde, significa que ya pueden terminar su respuesta o actividad. Al minuto uno y medio, el color amarillo, significa que se acercan a la finalización. Y al color rojo, al minuto número dos, que ha terminado su participación y se recomienda que cierren su discurso. Dicho esto, me gustaría, antes de cerrar la palabra al Tomáster, recordarle a este que tenemos un invitado especial el día de hoy en nuestras filas, que es el compañero Ignacio Hernández, para que lo considere al preguntarle cómo llegó aquí. La regreso al palabra a Cintia Rosas. Muchas gracias, Carlos. Ignacio, hola Ignacio. ¿Tienes habilitado tu micrófono? ¿Puedes hablar y expresarnos cómo llegaste a Toastmaster? ¿Quién te invitó? ¿Cómo supiste de este selecto grupo? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Me llamo Inés Hernández. Actualmente trabajo en el KBR, pero en la Ciudad de México. Ahorita estoy trabajando en casa, como todos nosotros, pero estoy acá en Villahermosa, acá se encuentra mi familia, para que conocen un poquito de mí. De Toastmasters, creo que había visto un correo por ahí, uno que otro. No le había dado mucha importancia, sinceramente. La cantidad de trabajo a veces nos rebasa. Y ya en la semana, Carlos Leal, aquí presente, me comentó que si me gustaría o me interesaba participar o saber qué era Toastmasters. Me agradó. Vamos, como dice él, le gusta estar metido en todo, pues a mí también un poquito, saber en dónde estamos, qué estamos haciendo, conocer más. Y lo que comentó ahorita Carlos Arana, es Arana, ¿verdad? Me gustó, o sea, la forma como nos podemos expresar. Yo, por lo personal, tengo mucho contacto con el cliente, con este caso, con Pemex, también con el grupo Oost, o sea, con varias, con algunas compañías. Y créanme que es muy agradable que la forma como platicas es cómo los convences, cómo los envuelves. O sea, no es que los engañes, simplemente que te des a entender que ciertamente te los ganes en el buen sentido de la palabra, que hay una comunicación agradable, a pesar de todos los conflictos que pueda existir en un proyecto y siempre trabajar a la par, ¿no? Eso, soy Ignacio, y estoy aquí presente. Gracias. Ah, explíquenme qué significa eso. Ya llegué tarde también, porque precisamente estaba hablando con el cliente. El que mueve las manos, lo sé. Espera, explíquenme. Las manos significan aplausos virtuales. No estamos locos, Ignacio. Bueno, un poquito. Bueno, pues es parte de, ¿no? Dicen que, como dicen, hay un dicho, ¿no? Lo acuerdo muy bien, dice que la gente que está en los manicomios, pues a lo mejor es porque deben, pero los que estamos locos, estamos fuera de esto, ¿no? O sea, sabemos cómo manejarlo y pues somos parte de este cambio, ¿no? Sí, claro. Gracias, Ignacio, por compartirnos todo esto. No, gracias a ustedes. Bueno, pues para dar inicio a la primera fase, que son, está dividido en dos etapas. La primera etapa son discursos y la segunda etapa son discursos improvisados, donde nuestro director de tópicos nos hace una pregunta y nosotros respondemos de uno a dos minutos. En esta primera etapa teníamos contemplado que Josefina Cadena y Grecia Navarro dieran su rompehielos. El rompehielos es hablar de ti, de lo que te gusta, de tus hobbies, quién es, quién eres, quiénes son tus amigos, dónde trabajas, en fin, tu trayectoria, a lo mejor, escolar, universitaria. Y me gustaría con esto hacerle esta pregunta a Greta. Greta, tú que nos has estado acompañando últimamente, ¿no te gustaría dar un rompehielos, platicarnos quién es Greta? Es una duración de cuatro a seis minutos y tu evaluador sería Carlos Sarana. ¿Cómo ves, Greta? Ya me fui, ya me fui. Greta no me estaba haciendo caso. Perdón, estaba en mute. No, pues, la verdad, sí, hace rato les confieso que estaba platicando con Vero y Vero ya me estaba convenciendo fuertemente de hablar, puesto que ya van varias veces que me les uno. lo único malo, no tengo nada estructurado, apenas si me explicó lo que era el icebreaker, me explicó más o menos los tiempos y la verdad es que no sé ni por dónde empezar, o sea, lo puedo compartir, pero me van a salir ideas, vaya, no sé, o sea, no tengo un orden cronológico, entonces yo pensaba hablar la otra semana, pero no hay problema, con mucho gusto. Gracias Greta, bueno, pues adelante Greta, con su rompehielos, ¿quién es Greta? Bueno, buenas tardes a todos, este, si me escuchan, ¿verdad? Ok, soy Greta Estrella, Estrella es apellido, no se rían, pero es apellido, llevo en KBR siete años y para hablarles un poquito de mí, así, de manera rápida, soy la quinta de seis hermanos, no hay quinto malo, así que mi mamá cada vez que me ve me lo recuerda, ¿qué más? Somos una familia de tres y tres, hasta eso, tres hombres, tres mujeres, entonces la verdad es que en mi infancia nunca me pude aburrir, siempre estuvo muy divertida, siempre tuve hermanos mayores y tengo una hermana menor, entonces la verdad es que siempre recuerdo con mucho cariño en las navidades, nunca fueron aburridas, como éramos tantos en la casa, siempre había tema de conversación en la mesa, me acuerdo, me acuerdo que hasta mi abuelo se disfrazaba de Santa Claus y bajaba escaleras y se hacía todo un show, entonces la verdad es que fue una etapa muy bonita, ahorita me cuento todavía con mi mamá, mi papá falleció ya hace como cuatro años, de hecho falleció, yo estaba en KBR, entonces la verdad es que tuve el apoyo de mucha gente que me dio el pésame y la verdad sí fue una etapa muy difícil porque falleció justo en año nuevo, queran que no, es una fecha pues muy importante donde estamos todos en familia, pero mi papá era de Sonora, entonces a raíz de su fallecimiento eso hizo que mucha gente viniera de fuera y yo tenía tíos e inclusive sobrinos que tenía mucho tiempo de no ver, pero mucho tiempo, más de 15 años, entonces la verdad fue una etapa padre porque nos volvimos a juntar, evidentemente fue un año nuevo muy diferente sin él, pero nos fuimos a casa de mi hermano y la verdad es que nos unimos muy padre, entonces yo sé que desde allá arriba él lo planeó, no tengo la más mínima duda donde él quiso decir todos los estrellas júntense y aunque sea yo allá arriba pues bueno, ahí voy a estar. ¿Qué más? Estudié en el TEC, me gradué de licenciado en relaciones internacionales, esto fue desde 1995, ya voy para prácticamente 25 años de egresada y desde que salí mi primer trabajo fue o siempre ha sido en el área de procura, siempre he estado en cuestión de abastecimientos, todo lo que es contacto con proveedores, seguimiento de órdenes de compra, colocar órdenes de compra, etcétera, todo lo que tenga que ver con abastecimientos que se puedan imaginar. Como ya comenté, entré a KBR hace 7 años, los cumplí ahorita en abril y fue todo un reto para la gente que me conoce desde que entré, prácticamente puse la primera piedra en el departamento de procura, yo fui la persona que empezó el departamento de procura, entonces fue todo un reto porque desde que me contrataron, en ese momento estaba nuestro director Sherard, Sherard Markitouch para las personas que ya llevan tiempo y Sherard me acuerdo muy bien que desde que me contactó me dijo, Greta, I have faith, you can do it. Entonces, esas palabras fueron clave y la verdad es que siempre me sentí muy apoyada. Fue todo un reto, se los confieso también porque desde que entré mi cuestión de trabajo fue ir a viajar luego a Wilmington para hacer entrenada y lo único que me pasó que sí me extrañé mucho fue, me perdí el cumpleaños de mi hija número 6, obviamente teníamos ya una piñata organizada, el pobre de mi esposo se tuvo que aventar la piñata junto con sus primos porque festejamos a ella con sus primos y desde allá me acuerdo que usábamos el, no me acuerdo el sistema, no me acuerdo si era Skype o cuál era en aquel entonces, pero desde allá tuve fotos y todo, ¿no? Entonces, bueno, me han pasado muchas experiencias en KBR, la verdad estoy muy contenta, la gran mayoría muy, muy buenas, hemos tenido muchos frutos en Procura desde que se empezó el departamento, a pesar de que somos un departamento muy chico, somos cinco personas ahorita, pues ha sido todo un logro, ha sido todo un logro que yo lo haya empezado, que el departamento siga, creo que toda la gente que ha estado ya tiempo atrás conoce lo que hace Procura, conoce lo que hacemos, el feedback que hemos recibido también, obviamente como departamento y disciplina, entonces, pues bueno, eso es lo que les puedo platicar, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, estas cinco personas que estamos, estamos, todavía firmes con trabajo, con proyectos y ha sido una experiencia muy bonita, porque el hecho de empezar me he dado a conocer, me he dado a conocer con mucha gente, con muchos proveedores, tengo amistades fuera de KBR, tengo amistades dentro de KBR y ha sido una experiencia muy padre. En cuestión, estoy casada, tengo una hija de 13 años que ya mencioné, mi esposo es ingeniero de sistemas y aquí está conmigo escuchándome y mejor ni lo volteo a ver porque me voy a poner nerviosa, pero realmente pues bueno ya voy para 20 años de casada, no perdón, exageré, 18, 18 años de casada y bueno, la verdad es que muy bonito, qué más les puedo decir, ya saben cómo soy, soy una persona que me considero muy abierta, muy extrovertida, creo que no tengo mucho problema en comunicarme y saben que siempre me gusta mucho darme con la gente, cualquier cosa que necesiten, me gusta estar ahí, me gusta ayudar y como dice mi currículum, me encanta aprender y que la gente aprenda de mí, ¿por qué? porque me considero valiosa y sé que puedo dar y sé que puedo aportar y sé que mi semilla puede valer, si no es para alguien, será para alguien más, entonces eso es lo que les puedo platicar de mí, gracias. Muchas gracias Greta, sabía que podía confiar en ti, admiro ese valor que tienes, de siempre pasar adelante, dar la cara. Bueno, pues me parece que nuestra compañera Josefina ya se integró a nuestra junta de hoy, no sé si Josefina estás preparada para dar tu rompehielos. Hola chicos, una disculpa, tuve unas llamadas de emergencia, no los pude estar a tiempo, fueron imprevistas, pero pues sí, sí estoy preparada para dar mi rompehielos, espero que no se me haya olvidado. me gustaría que Tomás Ortiz por favor nos leyera los objetivos de nuestra compañera Josefina Cadena. Sí, sí, claro, este, sus objetivos son de que nos va a dar un discurso sobre algo que ella se sienta a gusto y cómoda de platicarnos, ya sea de su vida o una anécdota que le haya ocurrido o que haya, le haya pasado a alguien que con la que ella se sienta cómoda. y es un honor que pueda uno calificar a esta chica y este, y bueno, lo importante es de que tiene el valor de presentarse ante nosotros, ante el público y pues este, pues Josefina adelante, te presenta tu discurso. Bien, permítanme tantito. Bien, realmente haces lo que te gusta, con el tiempo a veces no hacemos lo que nos gusta, pero pues hay que esforzarnos para hacer realmente lo que nos gusta. Ay, chicos, como lo tuve que escribir y fue de imprevisto porque sí he estado un poquito estresada, pero ahí va, ahí va, no necesito leer un pedacito para poder acordar. bien, hace aproximadamente cuatro años mi hija y Lin estaba por terminar su preparatoria y en ese periodo de tiempo estuvimos investigando pues alguna carrera, algo que a ella le gustara, que ella se sintiera a gusto, que realmente le interesara y que fuera algo para ella. pero uno como buen padre o madre siempre trata de guiar a sus hijos, siempre uno está, oye hija, mira, o hijo, aquí está esta carrera, esto es una mejor opción, esta carrera no te vas a morir de hambre, vas a salir adelante, mira, esta está otra que está muy bien, puede ser bilingüe o con tres idiomas o puedes estudiar leyes, puedes estudiar un sinfín de carreras que le empezamos entre mi esposo y yo a decir a ella, pero ella realmente no estaba muy convencida de las opciones que le daba su mamá, pero ya casi para terminar los cursos de preparatoria ella llega y me dice mamá, ya tengo pensado que voy a estudiar y yo, ay muy bien hija, pues felicidades que bueno que ya tomaste una decisión, voy a estudiar ciencias de la comunicación y yo, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿por qué eso? para mí fue un shock impresionante, un choque impresionante, ¿por qué? porque su mamá es una contadora, su papá es un administrador y yo dije, y mi hija, ciencias de la comunicación, licenciada, no puede ser, pero bueno, en fin, fue como que un choque para mí emocional, porque yo decía pues de qué va a vivir esta mujer, si casi no hay mercado, no hay, que pueda ahí estudiar, o sea, desarrollarse, porque uno nada más se imagina que son en los medios, que puede salir en la televisión o en el radio, pero la carrera de comunicaciones pues tiene un abanico de opciones, pero eso no lo sabes hasta que tú no estás con ella y que ella te esté explicando todo lo que realmente está sucediendo, pero bueno, en fin, para mí al principio no fue realmente una decisión buena, pero yo a ella la veía tan entusiasmada cuando se fue a su examen, que se fue con su papá, que estuvieron ahí, él la estuvo esperando, en todo momento nunca la dejamos de apoyar, aunque su mamá no estaba muy contenta, pero con el tiempo ya cambié de parecer, pero bueno, continuando, ella me demostró que realmente sí le gustaba, desde el momento que ella inició a tomar sus cursos, yo me di cuenta que ella le gustaba lo que estaba haciendo, empezó a amar más esa carrera, yo al principio decía, no, va a dejar de estudiar, tiene que atravesar toda la ciudad para poder llegar a la escuela, no, creo que esa no fue ninguna limitante para mi hija, y mi hija se tenía que levantar ella muy temprano para poder tomar el Tigre Bus, ella en la parada del Tigre Bus tenía que estar a las cinco y media de la mañana para poderse ir, porque de la casa de nosotros que es su casa a la facultad de ciencias de la comunicación en camión son dos horas de camino y ella no tenía que moverse y algunas veces su papá la llevaba a la parada del camión, ella estaba ahí con él, la esperaban a que se subiera y que se fuera, yo igual como siempre como buena madre, bien preocupada por ella, ¿por qué? porque se iba a atravesar por una colonia no muy agradable que es el Cerro de la Campana y que ahí asaltan, pero decía yo, pues Dios, ayúdala y acompáñala. Y sí le gusta a mi hija su carrera, porque ahorita actualmente ella está haciendo sus prácticas, está en un giro que es en recursos humanos, yo la he visto trabajar ella está muy contenta realizando su actividad y sí hace lo que a ella le gusta. Muchas gracias Josefina por este enorme esfuerzo que has hecho por estar el día de hoy acompañándonos, se te agradece de todo corazón. Y bien, para dar inicio a nuestra segunda parte de esta sesión tan enriquecedora que hemos tenido el día de hoy está nuestro compañero Víctor Vázquez, que es nuestro director de tópicos. Víctor, ¿podrías por favor presentarnos tu tópico? Sí, claro que sí, ya. Ok, vamos a empezar. Esta sesión de tópicos será sencilla y con preguntas muy simples para cada uno de ustedes. Ahorita en este tiempo de cuarentena estamos como que teniendo mucho tiempo para nosotros y pensar en lo que hicimos, en lo que podemos hacer y en todo, ¿no? Y como les comentaba, hay que reflexionar. Algunas veces hacemos actividades o cosas de alguna manera porque pensamos que era lo más adecuado o lo más correcto para nosotros, lo que más nos convenía. Carlos Leal, ¿te gustaría haber trabajado en una empresa diferente a KBR? Bueno, con el giro que hace KBR. como uno no hay dos. Afortunadamente puedo comentarles que mi experiencia laboral ha sido extensa y a la vez breve. Como debutante inicié en una pequeña empresa familiar en donde la secretaria era la mamá y el dueño era el papá y la mano derecha el hijo y yo el achichincle. Duré solamente un mes porque no me cedí a hacer actos de corrupción. Estoy muy orgulloso. Inmediatamente me dieron de baja, por supuesto. Posteriormente tuve la oportunidad de saltar a una empresa ya de gama media en la que la corrupción también la envolvió a tal grado que el dueño terminó en prisión. Por suerte yo salté del barco antes de que este se hundiera y por cuestiones del destino terminé en este lugar. ¿Cómo fue la historia? Alguien le llamó un amigo muy cercano a mí y él me dijo el nombre de la empresa y dije ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea una radiofusora me suena como KGB o ¿qué es eso? Terminé llegando aquí y quizá por necesidad de trabajo me contrataron inmediatamente sin saber nada de mí. Imagínense firmaron un papel en blanco y ahí estaba yo. De alguna manera he durado mucho tiempo y tengo que aceptar que si bien siempre se puede mejorar estoy muy agradecido por lo que he vivido aquí y por lo que he crecido. Sin embargo la perfección existe y la ambición no tiene límites. Si buscaría trabajar en otro lugar por supuesto ¿cómo no? Si bien dicen que como uno no hay dos ¿cómo sabes si uno busca la segunda oportunidad? Excelente Carlos muy bien cierre excelente discurso así como siempre hay que buscar la manera de superarse y llenar nuestras expectativas ahora continuaremos dado un giro medio raro como les comentaba ya han mucho tiempo no disculpen ahora supongamos que visitan un lugar de vacaciones supongamos que no existe el COVID o que visitan un lugar de vacaciones hace tiempo o un amigo les platicó o les mandó fotos de algún lugar muy especial Cintia Rosas ¿hay algún lugar que te ha gustado mucho y que tú dijeras ahí me gustaría haber vivido o ahí haber nacido? claro que sí una de las grandes prestaciones que me ha dado KBR ha sido el asignarme en Londres en una oficina de Londres y el estar ahí en Londres el visitar sus castillos tan majestuosos que tienen Londres tiene mucha historia y algo que les decía a mis compañeros de trabajo era que te daban muchas ganas de tocar esa pared y que esa pared te pudiera platicar y contar transmitir esas vibras de todo lo que ha vivido a lo largo de los años tantas personalidades que han pasado por ahí tanta gente que los ha tocado años y años y años es es impresionante ese sentir ese sentir no lo había yo experimentado en ningún en ningún otro lugar turístico claro que hay lugares turísticos donde vas a relajarte a donde vas a pasarla bien tener un buen momento pero creo que lo que más he disfrutado ha sido esos lugares de Londres y cada vez que una película donde salen esas calles londinenses de años atrás aún puedo escuchar el golpeteo ese eco que hacen las calles cuando alguien va hablando o cuando va un caballo pasando por esos callejones y se escucha exactamente igual es impresionante se escucha exactamente igual ese eco la verdad es que quedé fascinada ojalá en algún momento yo pueda regresar a esos callejones y volver a sentir todo eso donde donde Jack Jack el destripador mató a varias víctimas y y vi todo ese recorrido la verdad me dejó impresionada muchas gracias Cintia gracias por compartirnos un momento tan especial de tu visita a Londres si bien mal no recuerdo mal no recuerdo no les había contado algo al respecto y se ve que es un momento que disfrutaste bastante Ignacio me gustaría hacerte una pregunta ¿estás dispuesto a participar? claro que sí adelante ok es la primera que estoy aquí como ya lo mencionaron ok entiendo qué tengo que hacer qué debo de hacer usted es mi equidad sé que no me van a dejar solo ok no el chiste es que contestes una pregunta que te voy a hacer es bastante sencilla ok adelante tienes de 1 a 2 minutos para responderla y tratar de usar la palabra de la semana que es retórica ok perdón explíquenme un poquito perdón que te interrumpa la regla no conozco mucho las reglas a lo mejor me faltan un poquito ahí conocen todas bueno así que por el momento no hace poca te encontré la pregunta ok y el tiempo el tiempo te lo va a estar señalando Carlos Leal con colores si ya sé ok gracias ok después de este tiempo de que que estamos encerrados y afectados por la pandemia tú cuál crees que es el el país o el grupo de países que dominaban el mundo en 5 años que dominaban o que están dominando no que dominarán que dominarán el mundo que dominarán el primero a pesar de todo China Rusia hay muchos otros países pequeños que tienen un gran alcance tecnológico y también como sociedad pero no se les ve como grandes potencias por eso tal vez no las voy a nombrar en este momento Estados Unidos sería una de ellas también tal vez no muy fuerte pero también hay alguien a quien le he visto que ha seguido de adelante a pesar de todo lo que ha pasado y por los tantos años que tiene historias de Inglaterra y la otra no sé si tener a Australia o Canadá que son también que veo que han avanzado bastante así serían mis respuestas muchas gracias Ignacio excelente respuesta como dices son los países que comentaste son países dominantes en cuanto a tecnología infraestructura y tienen buena economía y yo creo que si son las las potencias que seguirán dominando el mundo este Carlos Leal tenemos tiempo para otro discurso más o ya está ahí bueno si no es por el momento se da la palabra a Platos Master Cintia Rosas gracias Víctor y bueno pues ya para finalizar esta sesión vamos a llamar a nuestros evaluadores queridos evaluadores en un inicio tenemos los discursos preparados su evaluador Carlos Arana Carlos podrías por favor dar la evaluación a Greta Greta Estrella con muchísimo gusto Greta quiero felicitarte por haberte lanzado a dar tu rompehielos sobre todo porque no lo traías plenamente preparado nos lo hiciste saber muy bien antes de darlo y te aventaste de todos modos eso es de alabarse porque todos los que estamos aquí pasamos una semana al menos preparando el nuestro y la verdad es que te salió muy bien me gustó mucho como iniciaste iniciaste muy formal tal vez un poco tímida buenas tardes a todos mi nombre es Greta Estrella y aclaraste Estrella es apellido y eso nos ayuda le ayuda a una persona que no te conoce pues a familiarizarse un poco ¿no? yo la verdad que cuando te conocí pensé ¿por qué le dicen a esta mujer Estrella de ser bien bien buena para su trabajo para todo? digo no me ha decepcionado si fuera por eso seguiría siendo Estrella tu discurso estuvo estructurado en tres partes primero nos hablaste de tu infancia después nos hablaste de ese evento pues muy triste que ha sucedido en la vida de algunos de nosotros que es perder a tu padre y luego nos hablaste un poco de tu carrera me parece muy bien como tomaste esta primera parte del discurso para hablarnos de tu infancia para ponernos a nosotros en esa situación de cómo vivías con tu familia y qué pasó después cuando falleció tu papá o sea nos hizo sentir realmente lo que significó ese momento lo que significó tanto como se dio como las consecuencias que tuvo cuando dijiste todos los Estrella júntense estuvo padre yo me imagino todo el firmamento de Estrellas eso estuvo bonito y luego nos platicaste un poco sobre tu carrera sobre la parte de las relaciones comerciales internacionales como tú fuiste quien ha desarrollado este departamento de procura en KBR me parece muy admirable no lo sabía te felicito y terminaste el discurso diciéndonos me gustó muchísimo cómo terminaste el discurso porque dentro de dos masters manejamos que tu discurso tenga un buen inicio que desarrolles dos o tres puntos y que tengas un cierre muy contundente y tu cierre fue muy muy contundente tú cerraste diciendo sé que mi semilla puede valer si no es para mí será para alguien más eso fue un cierre fenomenal te felicito algo en lo que puedes trabajar un poco es en la variedad vocal a veces entiendo que tu discurso fue un poco improvisado por la por la premura con la que te dijimos oye te lanzas a dar un rompehielos y tú pues sí me lanzo pero cuando das un discurso tal vez puedes pensar que estoy diciéndote que te pongas en la situación de que a veces vas a tener que dar un discurso tal vez un poco más formal y es conveniente que cuando das un discurso un poco más formal que bajes un poco el tono que de ser posible modules tu voz para que sea un poco más grave para que que busques momentos en los que hablas en alto volumen y momentos en los que quieres llamar la atención y bajas el volumen para que la gente pregunte ¿por qué bajo la voz? ¿qué va a decir? eso es pues parte de la variedad vocal que puedes desarrollar si sigues participando dando discursos dentro de 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 este club y algo que definitivamente puede mejorar mucho Greta es al menos en estas sesiones virtuales es muy difícil verte si tienes la luz detrás de ti la recomendación ahí es pues pon un foco enfrente de de tu de tu computadora y eso nos va a permitir percibir más tu rostro de tus expresiones es todo Greta te felicito regreso con Latos Master muchas gracias Carlos Arana y a continuación nuestro compañero Tomás Ortiz fue el que hará la evaluación de nuestra compañera Josefina Cadena con sus rompehielos adelante Tomás si bueno si me escuchan si bueno Josefina te felicito me gustó mucho tu discurso de hecho este sentí que que compartías esa energía que desde tu momento cuando comentabas que que no estabas de acuerdo y que y que veías a tu hija con mucho entusiasmo y y creo que tuviste una un desempeño en tu discurso bastante bueno me gustó tu expresividad tanto o sea se veía bueno no o sea se veía en tus manos que expresabas junto con con tu discurso o sea como que si correspondía y además también la la visualización hacia la cámara no no estabas buscando la la idea sino que al contrario como que ya la tenías muy bien planeada esa idea y al principio como dijiste es que no la he practicado creo que ya la tenías muy practicada porque fue este muy muy libre te sentí muy cómoda y y creo que que es que fue un buen discurso tuviste una frase de cerrada que en la cual haces que dices que tu que tu hija este pues ella está a gusto con lo que ella ella quiere verdad y también hiciste un énfasis bastante notable que no estabas de acuerdo y y y pues bueno esa es su decisión de ella y nadie puede cambiar y y pues eso es todo lo que yo tengo con respecto al a a a esa parte lo que sí a lo mejor te te recomiendo es un poquito que en algunas palabras como que las este que hay que trabajar un poquito porque vas un poquito rápido y y como que la idea te la saltaste o sea como que hubo una frase que que dijiste es una 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 decisión buena pero como que ahí este sentí o sea bueno ya no puede apuntar todo pero ahí este como que una frase la dejaste inconclusa y pero eso es todo yo creo que está muy bien y vas muy bien gracias gracias tomás en estos momentos le doy la palabra a nuestro evaluador general carlos leal para que nos diga nos presenta su equipo otra vez muchas gracias señorita tos master me gustaría presentar a una gran persona que tenemos entre nosotros a nuestro compañero carlos cortés quien va a proporcionar las evaluaciones de las participaciones improvisadas adelante carlos muchas gracias carlos leal tocayo para empezar víctor las preguntas creo que podemos trabajar un poquito mejor en las preguntas estaban muy generales y a veces siento que las preguntas no tenían mucho que ver las tres entre sí pero bueno así se decidió y pues bueno la verdad estuvieron muy interesantes en mi humilde punto de vista para empezar carlos leal maestro tenemos mucho que aprender de ti yo creo que eres de las personas que tienen más más experiencia en lo que es hablar en público y la pregunta que se te hizo fue que si te hubiera gustado trabajar en otra empresa y lo el único detalle que encontré es que te tardaste como cinco segundos en encontrar la frase para 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 empezar tu discurso improvisado ese fue el único de los detalles que hasta nosotros nos quedamos sorprendidos porque generalmente reaccionas de una manera muy rápido y todo lo demás tuviste una muy buena entrada ¿sí? te felicito porque en tu discurso dijiste que la corrupción no entra contigo y siempre buscas mejorar en lo personal y laboral eso siempre nos ha quedado muy claro de 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 tu persona el discurso estuvo estuvo con una muy buena entrada como le dije anteriormente tuvo un muy buen desarrollo contestaste correctamente la pregunta que que se te hizo y tuviste un excelente cierre solamente encontré ese momento en el que empezaste y en la y en la mitad exactamente la mitad del desarrollo dudaste pero como siempre maestro terminaste muy bien tu discurso por otro lado hay algún hay en cintia rosas hay algún lugar donde te hubiera gustado haber nacido o vivido nos contaste una muy buena experiencia que tuviste en londres empezaste contestando la pregunta no hubo una introducción llamativa simplemente te hicieron la pregunta y tu contestaste a mi me hubiera gustado trabajar o sea vivir en londres como que faltó una buena introducción tuviste una buena dicción las ideas estuvieron muy claras llamaste la atención de las personas las ideas estaban bien estructurados hay un detalle que que dijiste repetiste la palabra años años y años yo creo que eran muchos años era más que suficiente dudaste a la mitad del discurso contestaste la pregunta adecuadamente y siento que el cierre pudo haber sido más fuerte y más impactante londres es una ciudad súper impactante y creo que tendría tenía mucho más tela de corte mucho más tela de dónde cortar para desarrollar el tema de londres como quiera estuvo muy interesante y llamaste la atención de todos los de todos los espectadores y la última de ignacio hernández países que dominará el mundo antes que nada quiero felicitarte porque no es fácil hacer un discurso improvisado se necesita mucha práctica es un comienzo un muy buen comienzo sin embargo hay cosas que hay detalles que se pueden mejorar generalmente cuando hacemos un discurso improvisado o un discurso preparado tenemos una introducción que llame la atención del público contamos con un desarrollo de ideas presentamos varias ideas y al final hacemos una conclusión creo que en el discurso que diste improvisado solamente te dedicaste a contestar la respuesta con países pero no dabas un desarrollo de por qué cada país faltó una buena introducción como dije faltó ordenar las ideas de los países contestaste las preguntas en vez de desarrollar el tema como le dije anteriormente hay falta estructurar las ideas y faltó una conclusión pero en general créeme que el camino es muy bueno ¿sí? y qué bueno que estás empezando este camino de Toastmaster te felicito bienvenido y espero que tengamos mucho tiempo contigo cedo la palabra a Carlos Leal el evaluador general muchas gracias Carlos por tu valiosa aportación créeme que lo consideraremos y lo incorporaremos a nuestras siguientes participaciones y ahora es momento de presentar una función doble tenemos el apoyo de nuestro compañero Arana como director gramatical y como contador de moletillas Arana el escenario es todo tuyo muchísimas gracias tocayo bien voy a comenzar con las moletillas porque la verdad la verdad la verdad es que la moletilla estrella de hoy fue esa la verdad la verdad una moletilla que utilizaron tres personas diferentes que dieron discurso hoy y la conté siete veces la verdad es que no es necesario utilizar esa moletilla puedes decir lo mismo sin haz la prueba la siguiente vez que te identifiques diciendo la verdad piensa la frase que dijiste piénsala sin haber dicho la verdad y vas a ver que dices exactamente lo mismo otra moletilla que sonó mucho bueno el E que nos detenemos a pensar lo que vamos a decir de eso se trata de que obtengamos más agilidad mental cuando estamos hablando para eso son las sesiones de Toastmasters otra moletilla muy común y que utilizamos mucho cuando damos evaluaciones es la moletilla de un poquito y lo utilizamos mucho porque tratamos de suavizar una crítica que tal vez pueda sonar dura lo recomendable aquí es de que te digas a ti mismo y le hagas saber a la persona a quien estás evaluando que tu evaluación se hace desde un completo respeto para que sepa que si le estás diciendo algo no es porque quieras hacerlo enojar o porque te cayó mal o algo así no te doy una retroalimentación con la que espero que puedas mejorar y lo hago desde el respeto ese fue mi conto de muletillas ahora voy a pasar a la parte gramatical Greta utilizaste una frase durante tu discurso I have faith you can do it es una frase en inglés y bueno lo recomendable es que como estamos con muchas personas o más bien nuestro club es en español si vas a utilizar una frase en inglés la traduzcas inmediatamente después I have faith you can do it tengo fe puedes hacerlo esto pues porque a pesar de que muchos aquí hablamos inglés por la naturaleza de nuestro trabajo también de repente llegan invitados que pues no hablan inglés y pues la promesa fue un club donde aprendas a hablar no en donde no entiendas que es lo que está diciendo la gente otra ah bueno esta de la parte de muletillas hay una palabra que a mí me gusta invitarlos a que la saquen por completo de su vocabulario y esa palabra es obviamente porque algo que puede ser muy obvio para ti para el resto de las personas puede no serlo y muchas veces malinterpreta o sobre todo en la cultura mexicana a veces o muchas veces se malinterpreta haciendo si me está diciendo que esto es obvio pues me está diciendo que que soy ignorante que soy bobo y no es eso realmente es de que yo viví esa experiencia y para mí es obvio si tú no la has vivido y para ti no es obvio bueno mejor no utilicemos obviamente mejor expliquemos de que estamos hablando y bien esa ha sido mi evaluación gramatical espero que les haya dejado algo de valor en esta en este ejercicio de retórica que es el club Toastmasters nadie utilizó la palabra del día más que no es cierto nadie nadie lo utilizó así que regreso con el valor general muchas gracias a continuación voy a proceder a proveer los comentarios como valor general y me voy a contar mi tiempo ya quiero mencionar que la participación del Toastmaster tuvo un acierto muy positivo el día de hoy que fue persuadir a una compañera que era un rompehielos sin que siquiera lo esperara ¿saben lo difícil que es eso? lo difícil es hacer que alguien pase al frente o hable estando preparado oye imagínense sin preparación alguna felicidades Greta y felicidades Cintia una improvisación dentro de la improvisación excelente sin embargo se puede mejorar todavía la técnica dentro del protocolo de Toastmaster eso es apegarnos a la agenda está ahí por algo no es de adorno ni para presumirla una de las cosas que puedo mencionar al respecto es que cuando iniciamos la fase a la evaluación no me sirve la palabra para presentar a los evaluadores de los discursos preparados y también cuando se realizó la improvisación de la participación de nuestra compañera el Toastmaster olvidó pedir al evaluador que leyera los objetivos de esta recordemos que todos los discursos tienen un objetivo no solo es hablar por hablar sino perseguir algo en específico y si no lo leemos ¿cómo nos enteramos? y en un segundo ok posteriormente en la siguiente participación del discurso preparado el evaluador fue quien presentó al orador y no el Toastmaster al hacer eso pierde el protagonismo de decir ya a continuación Josefina con su rompehielos el día que nací Josefina y le robas ese escenario ese momento suyo entonces hay que regresar la palabra al Toastmaster y que esa persona se encargue de hacer ese trabajo y dentro de las evaluaciones como tal debo mencionar que es muy importante no solamente hablar de lo bueno de lo bien que le salió y aventarle flores sino también decir que se puede mejorar y sobre todo y lo más importante alguna técnica alguna herramienta o un reto para la siguiente participación así que si no lo dijeron recordemos incorporar nuestras evaluaciones que puede hacer el orador para mejorar como persona como como orador en sí y hacer mi participación como discurso perdón como orador general dos minutos treinta y ahora procedo a dar el reporte de tiempos con el primer discurso que fue de Greta tomó un tiempo de cinco cuarenta y cinco dentro de tiempo su evaluador cuatro minutos veinte excedió por veinte segundos más o menos el tiempo que tenemos considerado posteriormente Josefina Cadena su discurso fue de cuatro minutos cincuenta dentro de tiempo su evaluador dos minutos treinta perfecto los discursos improvisados omití medir mi tiempo posteriormente de Cintia Rosas consumió dos minutos quince e Ignacio un minuto quince ambos dentro de lo reglamentado y el evaluador tres minutos cincuenta excedió cincuenta segundos y aún así excedió los treinta segundos de tolerancia dentro de cada participación el gramatical tomó un tiempo de un minuto veinte muy bien y moletillas un minuto cincuenta perfecto y su servidor dos minutos y medio con el reporte de evaluación general creo que es mucho y un minuto exacto para el reporte de tiempos regreso a palabra altos máster muchas gracias Carlos Leal por tan nutritiva y retórica evaluación y bueno ya para finalizar quiero agradecerles a todos por habernos acompañado aquí por haber hecho ese esfuerzo nuestro Ignacio Hernández podrías compartirnos qué fue lo que te pareció esta sesión fue de tu agrado nos podrías dar tu retroalimentación ahora ok primero en lo personal me gustó porque te hace reflexionar o sea en lo personal si es un reto soy de la idea de que entre más te te hagan ver tus errores más creces nos duele claro nos duele no nos gusta tampoco nos gusta pero es muy necesario si venía con un poco de incertidumbre no lo voy a negar incluso me conecté una disculpa porque me conecté tarde y bueno este ahí se me fue la idea perdón disculpen sí un poco nervioso porque no sé muy bien todavía las reglas a lo mejor soy un poquito chupado a la antigua donde te dicen qué debes de hacer cuál es tu tu índice cómo vas a llevar las cosas de aquí sí fue como a ver dónde me agarro qué aprendo o sea de cierta manera hasta cierta manera también es pues no tengo una responsabilidad vamos a decirlo o sea ahorita fui un invitado y escuché a todos excelente a todos lamentablemente les digo no tuve ninguna responsabilidad podría hasta cierta manera decir que no me no sé no es que no me he interesado sino que no no me vi comprometido o sea el platicar a muchos nos cuesta mucho trabajo a muchos nos cuesta es muy fácil este hablar más cuando nos gustan las cosas algunas cosas en particular este me gusta me gusta nada más que sí tengo que aprender un poquito más de ustedes cómo hablar y lo que estoy viendo que cada que participación tiene cada uno de ustedes sí se me hace interesante o sea no es solamente venir a platicar para hacer un roperhielo o hablar algo ya este previamente planificado sino si estoy viendo que se cuenta tiempo que dicen qué decir qué no decir o sea me gusta me gusta en general si me llamó la atención esperemos seguir aquí adelante con ustedes gracias gracias a todos gracias gracias Ignacio olvidé decirte que este momento ya es libre ya pasó la hora angustiante ya nadie te está calificando es como previo a previo a mira antes de que empecemos la sesión todos somos unos pericos nada más dicen ya empezó la sesión y calladitos porque te van a evaluar y te van a calificar y te van a decir en qué te equivocaste no sé si alguien de los que no son parte del miembro tenga algo que decirnos expresarnos digo ya le hemos preguntado repetida veces a Aileen y a Greta qué les pareció pero si quieren agregar algo adelante si no pues damos por terminada la sesión pues nada más nada más yo gracias Cintia por cederme la palabra a pesar de que fue todo improvisado la verdad no lo tenía planeado y como les dije antes de la junta no tenía ni siquiera tres horas de haber platicado con Vero y me estaba convenciendo y bueno así que alguien dígale que ya cumplí para que me crea entonces nada más gracias por la oportunidad de que me conozcan sí hay que darle hay que darle su mérito a Vero también de que te hizo el Coco Wash tres horas antes eso me facilitó a mí pasarte pues bueno si podemos darle la palabra a Arana para que reparta la agenda ok Arana claro que sí con mucho gusto pero antes de pasar la agenda quiero platicarles a todos los miembros del club algo que hemos venido planeando desde la mesa directiva desde la recién instaurada mesa directiva no sé si recuerdan que hace algunas semanas Carlos Leal nos compartió el video de otro club en donde los miembros se presentan y presentan qué significa para ellos el club estamos pensando hacer un video similar pero para nuestro club nuestro club Dos Masters KBR y para esta dinámica lo que voy a hacer es enviarles un correo con una o dos preguntas para que las contesten y me las regresen a manera de lluvia de ideas para que podamos ir estructurando cómo podríamos hacer ese video después de que hagamos esta lluvia de ideas la vamos a le vamos a dar vueltas la vamos a volver a revisar todas las ideas que se hayan vaciado en la mesa directiva y vamos a estructurar el discurso o una frase que cada quien va a decir para el video entonces esperen el correo tal vez hoy o mañana espero sus respuestas y para cerrar la agenda quiero agradecerles la participación de todos me da mucho gusto que hay mucha gente conectada veo por ejemplo a Víctor y a Cintia Salazar que a veces no se pueden conectar me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy Tomás también sé que has estado muy ocupado y a pesar de eso te estás dando tiempo para participar en tu club muchas gracias así como a nuestros invitados recurrentes me da mucho gusto que estén aquí y me gustaría invitarlos a que continúen con pues con los ejercicios educativos de prueba que le estamos brindando que son los primeros cuatro discursos del programa educativo si quieren dar un discurso más adelante pueden preguntarle a cualquiera de los miembros que nos haya invitado que discurso es el que sigue y estoy seguro que los va a ayudar finalmente pasamos a la parte de la organización de la siguiente agenda ¿quién alza la mano para organizar la siguiente agenda? una manita una manita estoy viendo alguien quiere organizarla Carlos Leal veo que tienes ahí una manita sí, tiene la mano alzada de la cara sí, ya Carlos Leal nunca falla Carlos Leal ahí está tu mano alzada ahí está la manita alzada se me hace que puso el fondo naranja para que no se vea la mano pues sin querer bueno, ya too late demasiado tarde ya ¿te la llevas? ya te ofreciste perfecto pues les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana aquí en su club Toastmasters MC hasta luego cuídense mucho hasta luego hasta luego muy bien gracias por invitarme cuídense mucho bye hasta luego gracias bye